Música Soy el ingeniero Aníbal Siles, docente de la Universidad Privada Domingos Sabio. En esta oportunidad hemos realizado la visita a Zaguapá, a las lagunas de tratamiento de aguas residuales de Zaguapá, en la asignatura de Química Orgánica, ya que esta asignatura está relacionada con el tratamiento que se hacen a las aguas del Servicio Escantarillado de Santa Cruz. En primera instancia hemos hecho la visita a las lagunas que están en construcción, para que puedan ver los estudiantes las etapas, por ejemplo el sembrado de las bacterias que se están realizando allí en las lagunas, la utilización de las membranas en la parte de la base de las lagunas, y eso nos permite relacionar la química orgánica. Bueno, mi nombre es César Eduardo Flores, yo soy el jefe de responsabilidad social de Zaguapá, y en esta oportunidad hemos estado recibiendo la presencia de unos estudiantes de la Domingo Sabio, hemos estado visitando la planta de tratamiento sur, que este año a finales de diciembre van a estar entrando en funcionamiento, y hemos tenido la posibilidad también de ver la planta norte. Bueno, yo pienso que la visita a Zaguapá fue muy importante porque así aprendemos cómo se están tratando las aguas. A las lagunas de Zaguapá, es más que todo para concienciarnos a nosotros mismos y concienciar a la población del tratamiento que reciben las aguas. Bueno, nuestro objetivo es conocer más sobre las aguas residuales, digamos para poder conocer lo que nosotros consumimos y cómo lo desechamos, digamos, todo el tratamiento, las etapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!